En conferencia de prensa se conocieron detalles sobre la sexta entrega del foro regional Esquipulas a realizarse del 17 y 18 de agosto en Guatemala. Detalles sobre el desarrollo del foro que realiza la Fundación Esquipulas en su sexta edición se dieron a conocer. Entre las principales temáticas, los disertantes desarrollarán propuestas para mejorar las condiciones de la juventud. Olinda Salguero, directora de la Fundación Esquipulas, dijo que en cada edición se presenta a un invitado especial. Para esta ocasión se contará con la presencia del expresidente del Uruguay, José Mujica. Vamos por partes, por el componente nacional, que además de considerar que la discusión, el análisis a profundidad, más allá de la coyuntura de los temas estructurales en los que el país todavía necesita trabajar mucho para lograr esas transformaciones políticas, económicas y sociales que requerimos. También va a contar con participantes de partidos políticos. Creemos que el fortalecimiento de la democracia pasa también por el fortalecimiento de sus instituciones y los partidos políticos son las instituciones legítimas de representación de la ciudadanía. Así que nos interesa, no solo que nos compartan cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas, cómo están abordando cada uno de los temas que se van a discutir en los seis foros que vamos a tener el lunes 17. Además, consideramos que este componente nacional va a ser una plataforma adecuada para un voto informado, que ya se mencionaba. También para que la ciudadanía pueda acercarse más a los candidatos. No hablamos solo del binomio presidencial, sino que otros candidatos importantes de los diferentes partidos, a las alcaldías, a las diputaciones. Además de los foros de discusión, van a haber stands permanentes de los partidos para que puedan compartir información de su plan de gobierno. Les hablo un poco del componente regional. El componente regional tiene varios peces gordos, como les decimos en las reuniones de trabajo. El principal es el presidente Mujica, actual senador del Uruguay, pero también nos va a estar acompañando el canciller del Ecuador, Ricardo Patiño. Van a estar alrededor de cinco expresidentes compartiendo con nosotros, empezando por el expresidente Vinicio Cerezo, quien es el fundador de esta causa, de la Fundación Esquipulas, y que además es quien inauguró el proceso democrático moderno de Guatemala. El foro se desarrollará el 17 y 18 de agosto. Para los interesados en presenciar la actividad, deberán ingresar a la página de la Fundación Esquipulas para solicitar acceso al evento. Con imágenes de Brian Blanco, reporta para TN23, Luis García.